Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil en su corazón. En este final, en la mesa de estos cuadros, guardaré en la lengua de tu voz. En la mano, a sobre están los versos, que tu ausencia murió de soledad. En las leyes, en el misal recuerdo, nada más, que cenizas, nada más. No abre ninguna, no abre ninguna, ninguna, con tu piel y con tu voz. No te mandó, que vos oraron a tu voz, como yo que encibió el amor. En el momento en que dijiste, en el momento en que dijiste, adiós. En el momento en que dijiste, adiós.